¡Ojito aquí con el buh! ¡Todo el mundo ya está en el juego y yo sigo acá adentro! ¿Pero qué pasa acá? ¿Por qué me han dejado acá afuera? ¡Maldición! ¡No! ¡Yo quiero jugar! ¡Yo quiero jugar! ¡Maldición! Pero ya empezó el juego y no puedo jugar todavía ¡Desgraciados! ¡Ojito aquí! ¡Que hoy me muero de hambre! ¡De verdad! O sea, me muero Pero me muero increíblemente Vamos a coger todas las cosas y nos vamos ¡Retirada! ¡Retirada! Nos vamos ahora, hay un suscriptor por ahí que creo que lo he visto Que me han avisado, me han pasado la voz Y yo me lanzo por acá con todo Sin asco, sin rencor, así que Que venga alguien que lo reviente, así que Yo recomiendo que no venga nadie, acá hay una cueva Vamos a meternos a la cueva secreta de Herobrine o de quien sea Pero vamos a buscar si hay cofres por acá Bien, acá, pues es una mina bastante abandonada Creo que solamente son caminos sin más Sin rumbo alguno Y espero encontrarme algún cofre O sea, solo un cofre, solo uno Solo uno, no quiero estar en la cueva todo el tiempo, ¿sabes? ¡Uy! Dios mío, que acá hay lava, eh Ojito aquí, ojito aquí, que acá hay lava Y no me gusta esto, y no me gusta nada No hay ningún cofre, en serio O sea, ninguno, de verdad O sea, de verdad, o sea, por favor Pues me he metido en una zona que no debería meterme, eh Pues me he metido en una zona que no debí meterme Vamos a irnos de acá De una vez Porque dentro de esta cueva parece que no hay nada Bien, simplemente es un vacío que te hacen, pues Para perder tiempo y ya Y, este, tenemos una espada Un poco feita, así que Vamos a buscarnos una espada mejor Bien, allá veo un cofre Ojalá que nadie lo hayan cogido Por favor Y, y, estaba por acá, ¿verdad? Lo vi por acá ¡Por acá lo vi! El cofre A ver, acá hay un cofre Acá hay un cofre con, eh Una, un, 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 este, un hacha Creo que viene alguien Ahí hay un tipo Ahí hay un tipo ¡Ojo! ¡Uf! ¡Dios! A ver, la concentración es increíble, de verdad Ahí viene otro tipo, maldición Ahí viene otro tipo Ahí viene otro tipo Bien, me he comido el esto En plan solo, ¿saben? Me está disparando Me está disparando Y me va a matar en cualquier momento Y ya lo veo Estoy muertísimo Estoy muertísimo Si me ataca Si me mata, estoy muerto, eh Si me mata Vaya, vaya Si me mata, estoy muerto Increíble lo que acabo de decir Increíble Es que lo máximo Es que a veces cuando yo me explico Me explico de una forma Que muchas personas se quedan Paralizadas de la impresión ¿Sabes? Es que yo Increíble Si me matan Me muero O algo así ha dicho Increíble A ver, vamos a buscar este Cofre por acá Que creo que ya no me están siguiendo Creo Creo yo Espero que no, la verdad Acá hay un cofre, mira Acá hay un cofre Espero que tenga No, no, no Que quiero Ah, que tengo estas botas Y tengo esta Ah, pues sí Ya tenemos protección, eh Ya tenemos buena protección Ahora solamente es cuestión De buscar comida Bien, comida Y este Y un arma Comida y un arma Ahí hay un cofre, bien Vamos a ir por ese cofre Aunque creo que ya lo han revisado Pero esperemos que no Solamente esperemos Roguemos a Notch Notch Uy, Dios Pues no lo han revisado Notch Esta partida es mía Sí, verdad o no Verdad o no Notch Pues sí, ya esta partida es mía Mira aquí hay otro cofre Que creo que nadie lo ha revisado Porque me huele a que no Pues no, no lo han revisado Y nada Esta partida creo que ya está ganada Creo que yo Que ya está ganada Ya tenemos botas de hierro Me parece que sí Está ganada ya la partida Porque cuando te encuentras Ya dos manzanas doradas Mira Es que ya está ganadísimo Es que ya está ganadísimo Ya Pues esta es mi victoria compañeros Ya está Victoria desde ahora Yo creo Debería comentarles en el chat Vayan retirándose Que ya gané Porque Porque si no La gente aún sigue terca ¿Sabes? Así que mejor Subimos por acá A ver qué hay A ver si nos encontramos En algún cofre o algo Aunque creo que por acá Por este camino no hay cofres Bien, pero Solamente me falta comer Voy a poner esto por acá Comer un poco Para ya matar gente Bien Y quedamos cuatro Así que no he matado a nadie Prácticamente Creo que me ha matado a un tipo Nada más Y después a nadie más Entonces No me gusta A ver acá Manzanitas Y ya Victoria Es que victoria Ya Es que solamente me falta un arma Solo me falta un arma Un poco más fuerte Y esto ya es victoria Bien A ver si conseguimos una espada De 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 hierro O algo así Y ya podemos ganar la partida ¿Saben? Entonces Vamos a echar los ojos Siempre por todos lados Eh ¿Dónde estarán los cuatro que quedan? Pues no tengo en la misma mínima idea Pero Debo encontrarme con uno por lo menos Bien Y matar a los tres que quedan Bueno A los dos que quedan Porque yo soy el tercero Cinco minutos para la deathmash A ver A ver Tipos ¿Dónde están? Tipos Vengan a mí Que ya estoy preparado para enfrentarlos De verdad Al comienzo estaba Estaba escapando con todo Pero ahora ya 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 me toca Lo bueno Saben Es que los cofres siempre Me toca buena suerte Creo O no sé O encuentro los cofres sagrados O algo así Pero está Está bastante bien Ahora la cuestión es Encontrarse con un tipo Bien A ver si encontramos a uno por ahí Acá hay estado Creo Acá hay estado No He dado la vuelta Me parece A ver Voy a hacer un corte Voy a buscar a un tipo Bien Porque si no Hasta encontrar a uno Pues nos demoramos una eternidad Eh Por fin uno Por fin uno Por fin uno Muy bien Esta es mi victoria Te reviento Te reviento Te reviento Ojo Ojo Que me mata Ojo Que me mata No me puede matar No me puede matar Estoy más protegido Que el ojito Ojo Ojo Muerto Muerto Muy buena Muy buena Anthony Vamos a vernos una manzana dorada Uff ¿Qué crees? Que no tenía arco yo Pues nada Ahora vamos a llevarnos sus cositas A ver qué tal Y este Esto ya es victoria Ya esto ya es victoria Porque tenía poca vida Felizmente Saben No sé si tenía mejor arma que yo Creo que sí Bien Pero tenía enderpearls Pero no me interesa mucho La verdad A ver Con esto yo creo que ya hemos ganado Bien La verdad que No sé si esto es los juegos de hambre O las escondidas De verdad Porque para encontrar a un tipo Es muy complicado En serio O sea No se Prácticamente no se puede encontrar a nadie Acá no hay nada Muy bien Quedamos tres tipos Bien Esto ya es victoria Ya creo yo Vamos a comernos una manzana dorada Justo Cuando empiece el conteo De tres Dos Uno Ahora Pues nada A pelear A pelear A pelear Ahí hay un tipo Ojito Que está escondido acá Vamos a reventarlo Que está A reventarlo A reventarlo A reventarlo Tiene espada encantada Que dice Tiene espada encantada Ah pues tienes espada encantada Deberías pelear como hombre Tienes buena espada Tienes buena espada Y no quieres pelear Pelea como hombre Tienes buena espada Pero que dice Tienes una espada Que me interesa Muerto 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 Tenemos espada Tenemos espada Ya victoria Ya victoria GG 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 Victoria GG Salvo que me vote Salvo que me vote Victoria Me han dicho hacker No me lo puedo creer Dos personas Me han dicho hacker No Increíble GG Pues nada Ahora dos personas En una partida Que me dicen Increíble Pero nada Espero que les haya gustado Un montón Ya saben Like favorito Compartan Y todo eso Y nos vemos Hasta la próxima Chau 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 Chau